Muy buenas tardes, mi gente bella. Primeramente, las gracias al Señor Jesucristo. Ya somos 56 suscriptores. Comenzamos un mes, vamos avanzando, 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 y vamos a ver hasta dónde llegamos. El tema del día es, ¿por qué te quejas que no tiene dinero? Pero, si tú eres esa persona que te gusta levantarte tarde, eres esa persona que te gusta dormir tus ocho horas, eres esa persona que estás 24-7 en las redes sociales, sin ningún tipo de producción de productividad o creando ideas en tu cabezota, no te quejes de no tener dinero. Porque el problema no es el mundo, el problema no es papadios, el problema está en ti como ser humano, de que tú no tengas dinero, así como se oye. ¿Por qué te digo eso? Fácil y sencillo. No gasta dinero en la calle, no gasta dinero en ropa, no tiene ningún tipo de vicio, tanto como el alcohol o sustancias prohibidas, que son llamadas drogas. No eres mujeriego, no tienes hijo, y tú no tienes dinero. Tú me excusas, mujer o hombre, pero si tú no tienes dinero, con todos esos complementos que yo te di, y estás abatido de lechosa, te tienes que revisar como ser humano, tienes que escoger una silla y sentarte en un lugar desolado a analizar tu vida. Claro, así como se oye. Tienes que analizar tu vida. ¿Por qué tienes que analizar tu vida? Por la sencilla razón que yo te dije, todos los complementos. Tú no tienes ningún tipo de vicio y está abaratado, está abatido de lechosa. Tienes que analizar tu vida. Entonces, vamos a pensar, vamos a poner la mente a trabajar, vamos a dejar un poco el bochinche, vamos a dejar un poco las redes sociales, y vamos a enfocarnos en cómo estudiar, cómo aprender algo para que me deje dinero. Eso puede ser cualquier tipo de idea. O vamos a trabajar de las 24 horas que tiene el día, vamos a trabajar 19 o 20 horas que tiene el día, y vamos a dormir 3 horas. Así como lo oyes. ¿Por qué? Porque al final del camino, al final de la jordada, a pesar de que papá Dios te va a ayudar, también te está ayudando tú mismo. Todo en esta vida es a base de un sacrificio. Aquellos jóvenes que están en esa posición hoy en día, sin hijos y sin ningún tipo de vicio, y lo veo en la calle que me hacen falta 50, 100 dólares, eso parte el arma, señores. Eso parte el arma, porque es que la juventud nada más quiere estar metida en este celular y no quiere poner a generar la cabeza. Señores, nada en esta vida llega por amor al arte. Nada en esta vida llega tan fácil. Nada. Absolutamente nada. Hay que sacrificarse. Piensa en algún tipo de negocio. Puedes comenzar desde cero como comienza todo el mundo. Como comenzaron las gente más ricas hoy en día del planeta. Comenzaron desde cero. Pero si tú no haces el sacrificio, si tú no cambias tu entorno, aunque ustedes no lo crean, señores, hay que cambiar a veces hasta las amistades para tú poder lograr a tener dinero. ¿Por qué? Porque las amistades con que tú te rodeas, las amistades con que tú te juntas, no son personas productivas de la cabeza, nada más piensan en hablar mierda. Así como lo oyen. Señores, el ser humano puede hacer de todo. El ser humano puede tener tiempo de risa, tiempo para trabajar, tiempo para todo, pero vamos a poner un poco más de empeño en cómo producir dinero. Si tú produces dinero, yo produco dinero, el vecino produce dinero, ustedes se imaginan cómo fuera el mundo. Señores, las oportunidades están ahí. Lo único es que no queremos quemar neuronas. Y si no queremos quemar las neuronas, si no queremos amanecer trabajando, si no queremos comenzar un trabajo y aguantar humillaciones, porque el jefe me habló mal. Señores, toda persona que hoy en día tiene dinero, ha sido humillado. Ha sido humillado. No le estoy diciendo con este tema que yo soy rico o que yo tengo dinero, pero estoy en un proceso de superación. Entonces, vamos a poner, a producir esa cabecita, dejar el sismoteo, porque hay tiempo para todo. Pero si nada más coges el tiempo para chismotear y no pones el cerebro a pensar cómo producir dinero, cómo echar para adelante tú físicamente, estás descojonado. Tú, que no tienes hijo. Tú, que no tienes vicio. Tú, que no gastas dinero en la calle. Tú, que no gastas dinero en ropa. Y tú, que te hace falta hoy en día 100 dólares. Tienes que revisar tu vida personal y cambiar tus alrededores y tus entornos. Es aquí, mi gente. Una pequeña reflexión de que me da pena, como la juventud hoy en día, tantas oportunidades que hay en el mundo. Suscríbanse a su canal. Omar es un show. Bye, bye.